El tema de Cali, pues bueno, son cosas que pasan dentro del campo, yo creo que todos sabemos que dentro del campo uno se dice muchas cosas para concentrar rival y más a un jugador como Teo que tiene calidad, de una u otra forma hay que concentrarlo para esa forma no nos marque la diferencia como ya lo hizo el torneo pasado, todos sabemos. Entonces yo pienso que es normal que se hable, que se diga cosas dentro del campo, así como ya uno va conociendo a los rivales de qué forma pierden la cabeza, de qué forma puede uno concentrarlo para que no nos marque la diferencia, eso es algo que pasa y es normal. No, no, pero todos sabemos, todos sabemos que la calidad que tiene y que había que concentrarlo de una u otra forma, pero no, yo creo que ahí pasó, ya eso pasó, queda dentro de la cancha, ya eso pienso que no hay que darle mucha importancia.